¿Sabías que ningún protector solar es 100% efectivo contra el daño que nos hace el sol? Sí, así como lo escuchas, pero no te espantes ni te preocupes, esto no es ninguna novedad. De hecho, si tienes alguna caja de tu protector solar favorito y te pones a leer las indicaciones en esta caja, ahí vas a encontrar esta nota. Todos los protectores solares sean caros, baratos, dermatológicos, económicos, todos tienen esa leyenda porque es una realidad. Este de la Ross Porcey aquí nos dice, no permanezca demasiado tiempo al sol, incluso si usted utiliza un producto de protección solar ya que no lo protege al 100%. Y también dice que no nos va a proteger de la insolación. Pueden encontrar en estas partes y realmente todos, te repito, todos los protectores solares traen esas leyendas, también traen lo que se debe replicar, si suda, si nadas, replicarlo cada dos horas, o sea, son cosas que los protectores solares siempre nos han dicho. Es por esta causa que además de las replicaciones que son muy importantes si vas a estar bajo el rayo del sol, de preferencia también tengas alguna barrera física, una gorra, un sombrero o estés en la sombra porque pues si, ninguno te va a proteger 100% y si tienes por ejemplo problemas de manchas, pues puede ser un riesgo innecesario.